¡Suscríbete al canal! 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 Le gritaron y rimo armería con armería Quiso ser el Real Madrid y fue el Almería Ok, papi, no es un desarme día Si van a gritar, que las armen real Las armen real, y yo por más que te desarme Rameo en estado de amor, es alegría Esto que sale es real, lo hago a casa otra melodía Soy un melodrama, un melómano de la simbólica El Real Madrid todo el tiempo Hogares Gays sentado en el banco viendo como otro se lleva el momento Te lo explico así, desde acá está el monumento Hay un lugar grande y te aseguro que entro ¡Bien! ¡Qué animal de los tres, guacho! Lip, dole, D-Book, un ganador Mucho público, así que todos juntos jurad a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva D-Book ¡Hay ríplica! ¡Hay ríplica, el tritón y D-Book! ¡Bien, amigo guacho! ¡Dale, dale, dale! ¡1, 1, 1, 1, 3, 2, 1! Rapeo soy, desde el fondo se escucha, qué calamidad Vine solo para hablar de mi identidad Vos sos del Real Madrid, debes ser verdad Si de tus copas te regalaron la mitad Yo soy del Real Madrid, salgo de safari Acá gana el King, donde está fanbitch Ok, papi, esa sí, pura skill Que no la puedes comparar contra este en un ring ¡Dale! Verás, hijo de puta, que viene a donde está fanbitch ¿Le querés cagar plata a una prostituta? ¡Sí! ¡Te la pego en la nuca! ¡Son los goles de batistuta! Para mí una bitch no es una prostituta Es normal que para él sí No se lo discutan Para mí una bitch es un guacemcín Que se tiene que preparar su entrada para el free Entonces eso es lo que te apasiona y te emociona Ir por la vida diciéndole puto a todas las personas ¡Sí! El tono rapea y evoluciona Y cuando rapea el torpe este, el rap se deteriora ¡No, papi! El rap no se deteriora Midiendo con doble vara, tu valor se desmorona ¡No! ¡Papi! ¡No, no te pongas en mi contra! Estás vendiendo tus valores y no por la bolsa ¡Tiempo! ¡Increíble lo veo, macho! ¡Eh! ¡Otro aplauso, macho! ¡Eh! 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 ¡Que se sienta la presión! ¡Todos le dibujo!